Frente al potencial de Michoacán, la diputada Araceli Saucedo Reyes, presidenta de la Comisión de Turismo en la 74 legislatura del Congreso local, dijo que es necesario promover corredores y rutas artesanales en los principales destinos turísticos de la entidad. La legisladora perradista presentó antes este jueves una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado, con la idea de promover dichas rutas y corredores que permitan dar a conocer y propiciar la visita de los turistas a los espacios dedicados a la producción y comercialización de las artesanías en la región o la localidad de que se trate. La sesión legislativa a Saucedo Reyes sobralló que la reforma prevé el impulso por la Ley de Apoyos a los Artesanos para la Implementación de Talleres Turísticos Artesanales con el fin de reconfigurar los espacios que permitan la convivencia entre el artesano y el visitante. Hizo mención que en la actualidad se desconoce el número real de artesanos que existen en Michoacán, sin embargo se tiene un padrón de que existan 90 comunidades en su gran mayoría de ascendencia indígena que tienen la producción artesanal como su principal fuente de sustento económico.